¿Por qué tengo dos estrellas solo? ¿Qué onda? ¿Clave onda? No me dijeron que no Bancame eh Benja, Benja Lo esperamos a Benja que se agarra un jet Benja agarrate un jet No arranquemos Benja No puedo entrar boludo Agarrate un jet Bueno, para iguales solo a... Oh my god, oh my god, oh my god 1, 2, 1, 2, 1 Jajaja Bueno, copiate el chiste de podetra Ya, pero estás jodiendo ese chiste universal de GTA Si, si... Bueno, me agarro un jet y... y voy Va llengando No, 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 ¿Quién es el birrro que acaba de hacer eso? Jajaja No quería hacer eso, no quería Porcho, fuera, vamos a ver Ojo el agua Que colorido que hay boludo Pará pero que tan tipo arriba estas y eso Eh... si tengo bastante ruido Tengo unas ganas de tipo masacrarme contra el mundo Darte la mental limpia No te veo corcho, ¿en donde estas? Ahi te veo, ahi te veo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Epico Tenemos que tocar cuadra Eh si, tienes que tocar cuadra Tienes que saltar A ver A ver que miedo Que miedo Ya, saltemos, saltemos Salten, salten Me tiré Me tiré, me tiré yo Y cae de espalda boludo Si, ahora estoy cae de espalda Uy, corcho, nos la remolimos Pedro es el unico que se revive boludo Me tiró Te voy a chocar, te voy a chocar Bueno, sabes que salto Salto o no salto? Bancala, bancala, como quieras boludo Ahí está, ahí está, ahí está, listo Nos odio boludo Pedro salto Si, si, salte, salte Y yo pifié de vuelta Hace remongui boludo Ah, no, no, no Bajó un cacho, bajó un cacho Así nos gastamos el para caer No, no, ok Si, si, si Dale, dale, va a estar contigo Oh my god, oh my god, pua Que, que, corcho, corcho, corcho Para que bajate, para que bajate Nooo Cu المase Joder, esto es tipo cart No, no, no U przy Dieυando Jajajajaaa Lo empujé atrás para entrar MISMO Se cambia la pantalla a pollo y excesivo MISTIAME ESTO BOLUD No, pero lo que es MISTIENDO CUANDO TERMINAS EL WALLRAID QUE SALIS VOLANDO A NISMAN A MI SE ME DA VUELTA EL BAUTO SIEMPRE Yo no puedo pasar, no puedo entrar al Wallray, boludo, si me falta Alto Doom Alto Doom Alin vio como aterrase, boludo No, machista, no me la contí Che, onda, literal, yo aterrase Te chocaste Yo creo que terminara, boludo El pedo, voy a esperar a que alguien venga y así la hago reversa Quiero que alguien venga Van a estar media hora estos pibes, boludo Sin siquiera lo pasaron en la primera vuelta Espera, espera, va a poder en pija ¡Lo pasé mamonio! ¡Lo pasé! ¡Mamá, te quiero! ¡Para que lo pase, coso! ¡Ahora está en timer! ¡Ay, chupame! ¡Has llegado al pija! ¡Sí! ¡Para que lo pase! ¡En pija, boludo! A mi me lo pasé en pija ¡No puedo! ¡Viste que no es ni tan difícil, poder! La pelota del toro, que no, boludo ¡Era un kilo! Boludo, boludo, la carga anterior tuvieron 13 minutos Aviones contra misiles y la concha de tu hija Somos sin par, boludo ¡Tira la bomba y somos sin par! ¡Possa, boludo, boludo, boludo! ¡Poscho, te las vas a dar pija! ¡Tengo hasta la verga de porro con War Race! ¡Pode, pode, pode! ¡Pode, me hago menos aqueros sobre tuyo, pode! ¡La mentira! ¡CAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! Pivel, ¿me estás viendo o no? ¿Me estás viendo, pode, o no? ¡Concha de tu madre! yo ya no voy a comer helado ahora todo tiene helado pero como verga? espera 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 me explicas como se hace esta parte? hay una parte, la segunda parte que subis pegate a la pared, osea para para no se como es es gigante esa cosa ahí esta saliendo perfecta ahora no te puedo dar bien por la cámara ahí esta pegate a la pared ahora no hay una pared ya no importa pero quiero ver como se pasaba esta parte no 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 que eso es pelotudo vayan pegate a la pared quinta vete malvita pero cual pared? a la derecha o a la izquierda a la derecha a la derecha igual vuras la pared tiró a su máquina y bono ya que está jajaja podemos estar atentais jajaja no hay pucuni no sé, no sabía a la pija por favor ayúdame por favor no jaime jaime tíralo tíralo tiralo hasta que pase poda por que me odian no jaime no basta de chucarme ya esta jaime no juega para ningun bando anda anda chucarlo no no seas gato jaime no seas gato seria cara gordo soy un bando UFUERA CA business jaime os山 dios Bolido, soy un Dios dono EEEEEEEEEEEE Quice una canción, brolo ¡Me cuse la concha, Diosa de tu madre! Ni me portaba ganar, queria que ninguno queria ser la dificil nada mas boludo La concha inflada de tu pi** A la Puta que te pario Te miró de juego Alguna Poshita jajajaja pero si no se cual es puta guayonje guayonje yo te empujo corcho yo te empujo yo te empujo si si me empujo ahi si si lo tiré el mapa lo tiré la mierda jajajaja ahora te toca defender con el con el sale tipo volando que me toca ahora chocalo chocalo si no corcho chatti no 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 corcho sos un peo chatti esta un muerto muete un muerto muete asb asb chatti sacale el galculo viste lo que fue, le pegue y el pegaste... chatti ays paja que no me pus el krier autoarche a la pija a la piz a la verga, lo landi a la verga po' yo te vi y te chocaste vuelta nooo a la carranca y me coge no pero coge lo ayudas no no pero tranca que yo piloto piloto en dos ruedas nooo fue el pepe el pepe a la mierda el pepe el mensaje le iba a estabilizar si 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 es el W a un pepo que te puso si si vos toqueteame todo el culo eh vos hacerme señorita señorita como el culo de carly d igual esta joven porque se me pone toda la pataza roja y no veo un carajo dentro de mi que esta pasando boludo ayuda se fue de cara de la pared venga la voz mmm bitch sit your ass down que esta chito bepe no lo puedo mas no lo puedo mas no lo puedo mas que esta chito bepe easy 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 dab 3 contra 4 mas mas sonرا 2 contra 4 no puedo mas esta chito bepe al personal es el pepo de la chають hay clutch man, ¿viste como lo moví de costado? pude y pico hay que replegar, hay que replegar voy a correr, voy a correr no, no, a la pija a la pija la del corcho joder, ¿te caíste? ee, me caí